Quien está al lado mío es sinónimo de goles bonaerenses por el mundo. La Uchita, querido, ¿cómo te va? Buenas noches para todos. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Bueno, a ver, cuando arrancamos este programa yo decía, vos habías malacostumbrado de alguna manera a la gente, un viernes, muchos goles de los bonaerenses, embocándola por el mundo. Pero hoy toca viernes Skype. Sí, hoy es diferente. Y no solo siempre recorremos Europa, sino también nos vamos para América. Y esta vez nos vamos a ir a Norteamérica. Y voy a pedir un fuerte aplauso. El que no aplaude se va del estudio al jugador de Montreal Impact. Adrián Arregui. Vamos, muchachos. ¿Cómo andás? Adrián, buenas noches. Hola, chicos, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, bien. Bueno, ¿qué te encuentra haciendo un viernes por la noche en Canadá? Me imagino mucha familia, alguna que otra novela. ¿Hay novelas allá en Canadá? No, sí. Hay, pero es francés o inglés, así que todavía con el idioma. Estamos medio complicados, así que seguimos viendo algunas cosas allá. Bien, contame un poquito del equipo, que es el único de Canadá que juega en la Major League Soccer. O sea, estás en el mejor equipo de Canadá. Pero contame un poquito del fútbol estadounidense. ¿Qué diferencias le encontrás con el argentino? No, mirá, acá la verdad es como un espectáculo. Tiene, a nivel de estructura y demás, es diferente allá. Y después también la manera de jugar cambia bastante. Cambia bastante, son muy físicos acá la gente de Estados Unidos. Y bueno, hay mucho sintético también, así que va variando en ese sentido mucho. ¿Cuánto creció y cómo creció, es decir, en relación a qué, Adrián, el fútbol de aquella parte del mundo, desde la llegada de figuras de toda parte del planeta? No, yo te digo la verdad, hablando futbolísticamente, la idea que tienen de juego acá, la verdad que es muy buena. Porque la verdad que los equipos mayormente intentan jugar, salen todos jugando. Tienen una idea parecida a la de Europa, la que hoy por hoy se está adaptando a bien, en Berazategui, iba a decir, en Argentina, con el tema de mucha posesión y demás. Y acá lo tienen demasiado claro eso, se usa bastante. Yo pensaba encontrarme con otra cosa, pero bueno, se ve que la gente y los jugadores de jerarquía que vienen acá lo potencian y hacen que sea muy lindo el fútbol, la verdad. Adrián, hoy estaba repasando tu carrera como futbolista. Fuiste Berazategui, Temperley y ahora ya directamente a la Major League Soccer. Pero lo que me sorprendió es que fue en un corto tiempo, te lo esperabas vos así tan de repente, porque además con Temperley ascendiste B Nacional y directamente también a Primera. Sí, sí, la verdad fue todo bastante rápido, la verdad que el fútbol a veces te da esa sorpresa. Yo a veces, en el momento que me tocó tomar la decisión, yo creía que era una de las mejores, que era un club grande, un club que había llegado a la final de la liga el campeonato pasado y que las oportunidades no están quizás todos los días. Y bueno, pudimos tratar de hablar con el club, el club le ingresó un dinero por un préstamo y con algunas opciones de compra que creo que eran muy buenas. Más allá de que el club no tenía la intención de dejarme ir por la situación en la cual estaba pasando y porque bueno, gracias a Dios era uno de los chicos que venía de esos ascensos que ustedes dicen y la verdad que me sentía muy cómodo. Pero bueno, tomé la decisión de venirme a apostar y de tener un aprendizaje, una experiencia nueva. Y bueno, acá estoy llevándola a cabo. Es muy común, Adrián, que desde el exterior lleguen a la Argentina imágenes, goles, jugadas, caño, patas, etc. de las grandes figuras argentinas a nivel mundial que juegan en las principales potencias justamente del mundo, principalmente de Europa. Los que no les tocan estar justamente en ese escalafón, y te sumo ahí que esto no quiere decir que estés haciendo una mala carrera, ¿extrañan el contacto o con la prensa o con los medios argentinos o allá están mucho más relajados, van a entrenar, no les molesta la prensa o de alguna manera quieren tener esa relación, si bien no es tan cotidiana, un poco más distante con lo que es en definitiva tu país? No, 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 mirá, acá es diferente. Es como te decía en un principio, acá la gente y los clubes en sí, la liga, tratan de hacer del partido un espectáculo. Bien. Eso qué quiere decir, los estadios son muy modernos, todo iluminado, fuego artificiales, comen ahí, toman cerveza, disfrutan, no. Nada, es totalmente diferente, la prensa tampoco molesta. El otro día jugamos contra Portland, donde está Ceba Blanco y Digo Valeri. Claro. Y bueno, habían venido a cenar antes, porque bueno, acá también están a Chofiato, somos bastante argentinos, y habíamos hecho una comida, y a ellos, imaginate que estaban en el hotel y que le dijeron que podían salir a comer lo que quisieran, que no tenían que estar concentrado y comer sí o sí ahí la comida que le daban, imaginate la importancia, el profesionalismo que por ahí hay, que vinieron a comer unas pastas con nosotros el día anterior al juego, ¿no? Con eso te quiero decir que acá hay prioridades diferentes y buscan otro tipo de cosas, en ese sentido la vida es súper tranquila. Y con la cultura de León, porque nosotros hemos entrevistado a varios que están por Europa y dicen, loco, acá no podemos conseguir un cacho de carne que se parezca al de Argentina. La comida, la música, ¿qué pasa en Canadá? No, mirá, yo cuando llegué me vine solo, mi familia se quedó ahí en La Plata y fui papá acá, mi hijo nació en Argentina, vinieron al mes recién, así que fue duro, fue complicado, pero me he encontrado con mucha gente de Argentina, bueno, también me he encontrado con acá y cuatro chicos más de Argentina, pero me he encontrado con otra gente y el tema de la carne, como vos decía, acá se usa el barbecue, porque acá hace 25 grados bajo cero y el verano es muy costo y es totalmente diferente, acá se come a las seis de la tarde, ya están durmiendo, a las ocho y cuando llegué tuve una buena relación con un amigo acá, con una gente que he conocido, así que le destripé el barbecue, se lo hice a carbón y empecé a tirar la carne que venden acá y la prendí fuego, imagínate. Adrián, se nos está yendo el programa, pero obviamente agradecerte, ¿no? El contacto desde Canadá para con la Ciudad de La Plata. Si bien este es un canal que apunta a toda la provincia de Buenos Aires, tenemos sede en la Ciudad de La Plata, vos casual y justamente sos platense, ¿qué es lo que más extrañas? Soy verazateguense, mi señora es de ahí de La Plata. Bueno, ¿qué es lo que más extraña? ¿Cómo? ¿Qué es lo que más extraña viviendo tantos kilómetros de distancia? Nada, mirá, tengo que ser sincero, extraño la verdad mucho, demasiado, te decía, todo, no te puedo decir algo específico, pero extraño bastante, te extraña mucho todo, en mi caso. Adrián, bueno, agradeciéndote ya el tiempo, mirá, cuando vengas, obviamente, no solo te esperamos con un asado, si tuviste contacto con Drogba, que jugó en el Impact Montreal, pero bueno, ahora ya no está, traelo también al asado, que seguro lo va a pasar bien y mucha suerte en lo que viene, te esperamos cuando quieras. Dele, chicos, muchas gracias por la nota y bueno, que tengan una buena noche y déjame mandarles un saludo a mi familia y a la familia de mi señora que están viendo ahí el programa y que son todos de La Plata, así que le mando un beso grande a todos los amigos míos que me están viendo. Perfecto, muchas gracias.